El prospecto en la melodía, el 10 Por favor escúchame, quiero que regreses Que ya no puedo con toda esta soledad Dime tú cómo pretendes que vivo así tu amor En este infierno que me quemas y no estás En la noche no duermo pensando que me mientas Diciendo que no soy ahora un esclavo del tiempo Lo intento y me pierdo En una selva que es de remordimiento Y si tú quieres, volvemos a intentarlo Y si prefieres, cambio de corazón Y te juro que no te fallo Porque sí te amo Y yo solo quiero caminar de tus manos Jonathan Tinojo, guerra en vero grande Oscar Flow, Andrés Felipe, Don Miguel, Iván Cito Sá No quiero que no duermo pensando que me mientas Diciendo que no soy ahora un esclavo del tiempo Lo intento y me pierdo En una selva que es de remordimiento Y si tú quieres, volvemos a intentarlo Y si prefieres, cambio de corazón Y te juro que no te fallo Porque sí te amo Y yo solo quiero caminar de tus manos Cero y el socorro Kevin Mesa David Serpreta Amistad Fernandito Miranda Esprillita Tuca Lejano, sí Esta es la fama Manda Master en el ti Eh, este es KVC A lo que vinimos Ay, tú, ¿dónde te? No la dudes, llámame Que voy directo al fracaso Jó, que tú no me haces caso Ay, tú, ¿dónde te? No la dudes, llámame Que voy directo al fracaso Jó, que tú no me haces caso Ay, mamacita Ya, recapacita Ven, dame una cita Que tú eres lo que este hombre necesita Ay, tú, ¿dónde te? No la dudes, llámame Que voy directo al fracaso Jó, que tú no me haces caso Ay, tú, ¿dónde te? No la dudes, llámame Que voy directo al fracaso Jó, que tú no me haces caso Ay, mamacita Ya, recapacita Ven, dame una cita Que tú eres lo que este hombre necesita Mamacita, mamacita Ya, recapacita Ven, dame una cita Que tú eres lo que este hombre necesita